Hola, buen día, vamos a hacer un ejercicio del examen de física del 2020 para el ingreso medicina, el tema es el A, es el ejercicio número 6, es un ejercicio teórico y nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al movimiento de un cuerpo representado por el gráfico que se encuentra a continuación. Este es el gráfico, la energía cinética en el eje de las ordenadas y la energía potencial en el eje de las axisas. Esta recta es una recta paralela al eje de las axisas y las opciones son que la energía mecánica no se conserva, el módulo de la velocidad disminuye, disminuye la altura en la que se encuentra el cuerpo y la energía cinética aumenta. Al ser constante la energía cinética porque no cambiaron nunca la energía cinética, o sea, si la energía cinética es constante, esto implica que la velocidad es constante, o sea que ya puedo descartar que la energía cinética aumenta es falsa. ¿Disminuye la altura del cuerpo? El módulo de la velocidad disminuye, esa también es falsa porque es constante. Con respecto a si disminuye la altura en la que se encuentra el cuerpo, la energía potencial va aumentando, a medida que transcurre el tiempo la energía potencial cada vez más grande, por lo tanto la altura tiene que aumentar en vez de disminuir, o sea que esta es falsa. En conclusión, lo que había que, la opción correcta es que la energía mecánica no se conserva porque la energía mecánica, recuerden que la cinética es más la potencial, si esto es constante va a ser el mismo número siempre y esto tiene que ir aumentando a medida que transcurre el tiempo. Bueno chicos, muy sencillo, espero haberlos dudado y nos veo en la próxima. Gracias.